¡Qué divertida! ¡Qué divertida! ¡Qué divertida! ¡Salta! ¡Salta! ¡Entra a la cajita! ¡Linda! ¡Vamos! Lo estamos haciendo muy bien ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡Salta! ¡Ay! ¡Cuidado, linda! ¡Salta! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos, linda! ¡A la aventura! Tenemos que pelear con ese ¿Con quién, linda? Con... ¡El malo! ¡Con el circo! ¡Ajá! ¡Tenemos que pelear con Bose! ¿Este es Bose? ¿El circo de Bose? ¿Nos irá a contar un chiste, Bose? ¡No! ¡No es gracioso! ¿Por qué tengo un circo de Bose? ¡No! ¡Tenemos que pelear con un malo! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta, Mario! ¡Salta, Mario! ¡Salta, Mario! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un gusano gigante! ¡Salta, Mario! ¡Cuidado, parren! ¡Hay que pisarle su cabezota, hija! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Ahí tenemos... ¡Gatito! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Le di una! ¡No! ¡No me quiero escapar! ¡No me quiero escapar! ¡No me quiero escapar! ¡No me quiero escapar! ¡No te dejes que te caigan las piedritas a tu cabezota! ¡Ahí, ahí, gatito! ¡Ahí, ja! ¡Tome, tomo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, no! ¡Me quiero perder yo! ¡Ok! ¡Sí, me quiero perder! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aca hay uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Sí! ¡No lo, no lo, no lo! ¡No! ¡No me, no me! ¡No me, no me! ¡Ok! ¡Enseguida, enseguida! ¡Eh! ¡Te me escapo! ¡Quién! ¡El guisama grandote! ¡El gatito! ¡Los gatitos! ¡El gatito! ¡Y ahora! ¡No! ¡Y ahora, se me escapó! ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Va el segundo! ¡Yo conseguí un gatito por ti! ¡Sí, gracias, linda! ¡Ven, cárate de los gatitos! ¡Yo le voy a dar un pisotón a ese gusano! ¿Ok? ¡Ya! ¡Pero ten cuidado con las rocas! ¡Ay, no! ¡Vamos, linda, vamos! ¡Mira, este está comiendo! ¡Quiero comer! ¡Me voy a encargar de los gatitos! ¡Ok! ¡Va acá! ¡Voy a darle el último pisotón, linda! ¡Y, celta! ¡Celta! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡No me voy a encargar de los gatitos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Qué puede! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Suelta! ¡Metita, un gatito! ¡Metita, un gatito! ¡Eh! ¡Van, seguí! ¡Muy bien, linda! ¡No puedo! ¡Van, logramos! ¡Toma! ¡Toma, busa mamalo! ¡Por lo poco, linda! ¡Vamos! ¡Hay que continuar! ¡Tiempo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Casi ya nos hace tiempo! ¡Ok! ¡Vamos, linda! ¡Conseguimos la estrellita de ese gusano! ¡Muy bien! ¡Estuvo muy difícil, ¿no, hija? ¿O te pareció fácil? ¡A mí no me pareció fácil, ya vos! ¡Mmm, tampoco! ¡Y el ganador es...! ¡Mario! ¡Yo sé por qué! ¿Por qué? ¡Porque lo derrotaste! ¡Sí! ¡Cincuenta y nueve estrellitas! ¡Ahora sí se va a quitar el tapón de esa cañería! ¿Se habla por acá? ¡Nada! ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! ¡Vamos a rescatar a la siguiente hada! ¡Vamos, linda! ¡Sí que a este juego no gustó una vez! ¡Sí! ¡Es muy bonito el juego! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Tenemos el primer mundo! ¿Qué te quieres? ¿Quieres? ¡Portelo, hormiguero! ¡Ay, linda! ¡Yo tengo poder! ¡Y tú también! ¡También! ¡Vamos, linda! ¿Sabes que hay otro gatito, no? ¡Porque yo me encargué! ¡Ven, linda, por acá! ¡No hay nadie así! ¿No? ¿Acá veo una cajita? Espera, déjame romper esta cajita ¡Para muchas monedas! ¡Ay, no! ¡Mira que hay una coronita! ¿La quieres? ¡Ah, sí! ¡Que te regalo mi coronita! No, pero es cuando atraviese ese bicho ¡Ya, ahora sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eh, ahora ya se llega la ganadora! ¡Sí! Oye, con el gatito por sí ¡Mumuyimos! ¡Sí, morimos y lo necesitamos! ¡No, muy bien! ¡Estamos haciendo trampas con los gatitos! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! ¡Sí! ¡Cuidado, linda! ¡Vamos, linda! ¡Vamos por el camino correcto! ¡Vamos! ¡No, este es el camino correcto! ¡Mira, este es más fácil! ¡Vamos, linda! ¡Vamos ahora! ¡No! ¡La coronita! ¡Vamos, linda! ¡Aca te deja un gatito! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Vamos, linda! Tengo miedo Tengo miedo Tu encargaste de esa No, pero me falta derrotar a uno ¿Por qué? Toma Ya Ya rota las acabas lindas Y vamos Ah, pero no es una estrellita, ¿no? Papi, acá hay algo Es una estrellita Ah, sí linda, toma Muy bien Hay que esperar Una, dos y tres, vamos No, ya no tengo tu corona No importa Vamos linda Tenemos la primera banderita Ok, acá hay que tener cuidado linda Hay que saltar encima de la cabezota de estas hormigas No puedo Ya, muy bien Lo estás haciendo muy bien Voy a entrar a la cañería Mira, mira, aquí tenemos una estrellita No, pero ¿cómo se viene? ¿Cómo se viene linda? ¿Faltando en el cabello? Muy bien Uy, pero somos pequeñitos Somos pequeñitos Pero hemos conseguido la estrella ¿Qué? ¿Qué? Me voy a matar No, 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 no Vamos, ya la conseguí Linda Ya la conseguí la estrellita Me dice matar para que sea grande Ah, ya Vamos a salir Ahora Acá que tenemos Ah, tú No linda Acá tenemos un honguito Y tenemos un gatito Yo quiero un gatito Toma, toma, toma Bueno, tu honguito ya no está Ya no Ay, linda El tiempo Se nos acaba No importa, no importa Mira, ahí tenemos otra estrella Hay que tener muchísimo cuidado De que no nos matemos Bien linda Salte en su cabeza Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Todavía podemos Muy bien, todavía podemos Todavía podemos Muy bien Antes que yo me muera Sálvame Muy bien Parece que lo vamos a conseguir Vamos, salta Salta, salta Muy bien Ya, ya hay una salta Sí Ya te salvé, ¿no ves? Sí, me salvaste la vida, linda Pero todavía ganas Mario 62 estrellitas Vamos a ir Ahora tenemos Pero primero vamos A la casita de tot ¿Dónde está la casita de tot? No tenemos todavía A la casita de tot, linda Sí Que sí, tenemos Mira ¿Dónde? Ah, yo ya Pero todo el puente Todavía no lo hemos abierto No, primero Que terminemos los estés Sí, primero hay que cruzar este muño Ya mira Que tenemos poder Esto nos va a ayudar, linda Vamos Yo los mato Ok Y las plantas que hay ahora No nos pueden hacer nada Sí Ahora nos van a ayudar Estos poderes lindos Vamos Ya que hemos muerto Muchas veces en este mundo Nos ayudan Con estos poderes lindos ¿Intentamos? Ajá, intentamos Estos no nos pueden hacer nada ¿No ves? Sí, a ver Vamos Uno Ay, no pude saltar No pude saltar Bastien No importa Si tuviésemos ratito Tal vez Lo hubiéramos conseguido Vamos Ok No quería que sea De piche Pero no importa Espérale Ah, sí Ahí tenemos la maquillita Cómela Muy bien Pichecita Me voy a ir por arriba Vamos En tu cabeza Ota blanca Oye, perdí Pero el piche Oye, me la derroco Muy bien, Lina Es verdad Ah, verdad Vos también tenías poder ¿Qué o qué? Los voy a agarrar a colazos a todos Muera, muera, muera Muera Eh Acá tenemos una linda Lina No, 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 linda No importa Volvemos a intentarlo Venga Ok Intentemos acá Comer un Gatito A ver Que nos sale un moguito Vamos Ahora sí hay que tener Máximo cuidado, linda No hay que caerme Vamos Sígueme Vamos Muera, abejita Vamos Una vez más Ya estamos cerca Sí Ayúdame a comer las moneditas Ayúdame a comer las moneditas Ya no es cerca Sí Ayúdame No Vamos Dí Marito Tú puedes hacerlo No No puedo Ahora tú te tienes que encargar de mí Ven, ven, ven Yo te voy a ayudar con los malos Pero no te adelantes, linda No importa Les voy a agarrar colazos a todas estas cosas Vamos Marito Miqui Tienes que decir Vamos Mario Poderoso Así Cuidado Cuidado Que no nos pegamos Salta Y salta Y Toma Lo hemos logrado Yo sé Quien es la ganadora Quien es el ganador Mario Esi Pinch Pinch ¿Será que es Pinch o Mario? Y el ganador es Mario Ahora sí nos toca la casita de Toad Ahora sí podemos ir a la casita de Toad Vamos linda Tumera de Toad ¿Ya? Vamos a ver que nos regala tu seto atravieso Oye No es travieso ¿No es travieso? No es bueno Ok Es grande Es grande ¿Qué te vas a convertir? En gatito Ok En talutis Ya yo me cubierto A los dos somos talutis Tocita Y honguito Ahora sí Me toca luchar con el malote Tocolocos en el camino Ahora sí Vamos linda Yo no voy a pelear ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Hay que empujarlo? Creo que hay que empujarlo linda Así Así Ah sí Tienes que botarlo Botarlo a la lava Muy bien Hoy Ahora son tres Hoy Bota uno Falta uno Fuera Lo hemos conseguido linda A una estrellita A una estrellita Sí ¿Consigues la tú O la consigo yo? Yo Muy bien Te dejo la estrellita Muy bien Muy bien Es que me gusta Fácil Trampolines hacia las alturas Yo me voy a ir por acá Ok Vamos Parece divertido Este juego linda Este mundo Te estoy divirtiendo En este tamborín Ven Diviértete Mira te agarre ¿Por qué no te oye Mario? ¿Por qué no te oye Mario? Mira Uuuh 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 Dios santo alto Vamos Si no se nos acaba el tiempo Es que me gustó este trampolineso Muy divertido Uuuh Mira Cuidado con esas espinas ¡Derótala! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derótala! ¡Ay no! 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 ¡Tenemos una estrella! ¡Muy bien linda! ¡Ay no! Te dejo la coronita Toma Toma Ahora voy a pitarle la cabezata Ay antes que me muera use un poder ¡Eso! ¡Ay no! ¡¿Por qué no me das el poder? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sarda! Para mí, para mí, para mí Ya, ok, ok, come, come Muy bien, vamos Ten cuidado con esos pinchos Derrota los clips Ok, vamos, Lili Se acuerdan Avanza, avanza Y no podemos ni modo Si no podemos ni modo Hay que pisar las cabezotas Ayúdame a pisar las cabezotas Uno, falta uno Muy bien Ay, no, 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 no importa Vamos, Lili Hay que saltar Cuidado que te caigas del cuadradito Ay Ay, no, se me hace bien poder Hay que saltar a ese pastel, Lili Oh, no, tengo que volver Se está yendo Nuestra saltaribis ¡Que divertida! ¡Que divertida! ¡Que divertida! ¡Salta! ¡Salta! ¡Entra a la cajita! ¡Linda! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a pisar esas cabezotas! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Mentira! ¡Era broma! ¡Vamos quién es el ganador! ¡Mario o Princesa Peach! 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 ¡Vamos quién es el ganador! ¿Quién es el ganador? ¡Pinch! ¡Muy bien! ¡La ganadora Peach! ¡Papi, papi, papi! es muy complicado, es muy complicado, creo que es el mundo de los tat, vamos no, no es el mundo de los tat ok, ay, mira hija, muchísimas estrellas ajá a correr en la casa del misterio esperamos ok, entremos vamos muy bien, una estrellita hija, tenemos que conseguirlas todas vamos, vamos, vamos y salta y salta muy bien vamos, vamos cuida, cuida con la bala grandota hay que hacer hay que venir hacia acá muy bien, lo conseguí justo a tiempo oh no, consigue, 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 consigue la estrellita consigue, corre, corre, corre muy bien te quedaste sin vida no importa no puedo fingir inténtalo, inténtalo no, no, hoy te dije que no podía sin ti, no tenías que perder vida no importa, hay que intentarlo nuevamente está divertidísimo, ¿no? vamos 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 muy bien, consigue, 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 muy bien linda jajaja conseguiste la estrellita enseguida voy a ir y yo voy con cuidadito porque si no no morimos vamos 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 y salta oh no corre, 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 salta, salta muy bien muy bien linda oh no linda pero bubi hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo muy bien ¡vamos! Vamos, corre, 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 salta Es el mundo de los moombas Salta, salta Vamos, nos faltan todos Me danche que me mataste Muy bien, muy bien lo conseguiste Muy bien Vamos a ver si ahora si podemos ir donde bosses Todavía nos falta un poquito Hoy está de taluki ¿Ves? No eres taluki, no? Ese poder solo funciona cuando estamos necesitando ayuda Vamos linda El siguiente mundo Es el de los bloquecitos de color ¿Me puedo subir en esta silla? No mi amor, no Espera, voy a dar el giro Come, come Vamos Espera No puedo hacer el giro Es con cuadrado Ah ya Cuadrado No No Evite No No Evite, Juli Ya Vamos 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 Consigámoslas todas Vamos Vamos Un, dos, tres, salta Vamos 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 Ese nos intenta retirar pero no pudo Si Un, dos, tres, vamos No Un, dos, tres Ya vamos Un, dos, tres Ya vamos Un, dos, tres Ya vamos 1, 2, 3, ya vamos 1, 2, 3, ya vamos 1, 2, 3, ya vamos Ya, mira Come tú, come tú, comete esta burbuja 1, 2, 3, ya vamos 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 Ok, nos falta muy poco Ay, nos falta siempre Vamos a ver No importa Vamos a ver si nos ayuda a la cañería No, no, nos va a volver a estar donde Ayúdame a comer las moneditas No, no moneditas Vamos, vamos Ayúdame a comer Ayúdame a comer Ayúdame a comer Ayúdame a comer Ay, no podríamos No se puede ver eso Vamos No queda 5 vidas Por el azul o por el rojo Ven por el rojo entonces Vamos linda Ya te digo 1, 2, 3 Vamos al otro lado 1, 2, 3 Vamos a este lado del rojo 2, 3 Vamos al lado del azul 2, 3 Vamos al lado 2, 3 Ya vamos Te ayudé Acá tengo algo Cuidado linda que te caiga Cuidado que te caiga Te dije Muy bien linda Ya te digo cuánto Muere 1, 2, 3 Vamos 1, 2, 3 Vamos 1, 2, 3 Vamos 1, 2, 3 Vamos Lo logramos Nos costó mucho hija ¿no? Ajá Nos costó mucho Y ahora tenemos que entrar a este mundo linda Y ahora tenemos que entrar a este mundo linda Vamos Vamos a entrar a vencer a esos cumpamalos Corre, 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 que estoy tan seguro Acá ahí, gatito Vamos a entrar a ese cumpamalos ¿No? Vamos a entrar a ese cumpamalos Vamos a entrar a ese cumpamalos ¿No? ¿Sí? Ven Espera Papi, ven Cuidado que te maten Ah, ok, ok Entiendo lo que dice Ok ¿Por acá? Ajá Ah Ok Vamos linda ¿Quieres que te vean tanuki? Sí, yo puedo Ok Vamos Encuentramos a la A la Pallel Vamos acá A ver si nos hagan un cumpamalos A, e, e, o, e, o, e, o, e, o, e A, e, o, e, o, e, o, e, o, e, o, e, o Ok, vamos a linda Por favor, la parte el chico Hay que convertirse en amarillo ya Oh no Me quitaron el chico No Ok, lo pasé Si Ah, sebuen que me aование ¡Aquí hay que tener mucho cuidado! y y salta y salta y salta y salta vamos linda lo estamos haciendo muy bien y salta ay cuidado linda salta 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 por acá ahora ya le dije a Peach vamos sigamos avanzando ya se que necesitamos gatitos que salta Mario salta Mario oh no ok tenemos una estrellita ay cuidado linda ay no ok tengo una vida muy bien linda ven acá no tengo una vida y salta cuidado y salta ay lo logramos muy bien muy bien ok ¿cuántas estrellitas tenemos? tenemos setenta y nueve ¿cuántas estrellitas setenta y nueve? ahora ahora vamos a ver ok podemos entrar al mundo de Spouse setenta y nueve ahí vamos vamos a naranjada ahí vamos boxejero ya soy grande y tú chiquitita fría a vamos ayúdeme 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 ok ok ahí hay el ponte ve no no ve 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 tú ya la conseguimos la estrella Uy, casi me caigo Vamos Uy, cuidado con la piedra Auxilio, auxilio Vamos Muy bien Ven, mira, vamos a intentarlo Contigo lo voy a poder lograr Ya puedo Tú aplastas a uno y yo Lo tienes que alzar Y lo llevas a una pesa Apárate ya, apárate ya, allá Muy bien Lo seguimos Ahora sí Acá hay que derrotar a esos jumpers Me llevo esta piedra Espérame, espérame Espérame, hija Linda Espérame, voy a llevar esta piedra Acompáñame Tienen que llevarla aquí Tienen que cargarla Eso Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Sígueme, sígueme Sigue al gatito acá Y lo lanzas a la estrella Muy bien Muy bien Hay que seguir avanzando Ok Entramos a la cañería ¿Con quién vamos a luchar? Oh, no Mira Es una piedra gigante Ok, ok, ok Uy, vamos Uy, no puedo Me voy a dejar quitar mi pie No puedo Agarrarnos de gatito Muy bien, Linda Muy bien Lo hiciste Muy bien Tome Amén Guille 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 ¡Ven! 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 ¡Ayúdame! Necesito que te ayuda Ok, voy a ir por esto ¡Sí! ¡La conseguimos! ¡Las monedas son importantes! Sí, ahora sí, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tome el reloj! Ahí está la hada ¿Quién anda a subir a la bandera? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Los ven! ¡Te dice que nosotros ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!